En Confinalco Antioquia contribuimos al bienestar, a la inclusión y al crecimiento económico de las regiones. Por eso, junto a nuestros grandes aliados, hemos creado Impacto Positivo, un programa que tiene como objetivo fortalecer el tejido empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento. Al implementar planes, servicios y proyectos que impulsan el desarrollo, la innovación y la competitividad de nuestros empresarios afiliados, contaremos con un gran equipo de expertos que acompañarán las rutas de formación. A través de nuestra metodología diferencial Aprende Haciendo, los empresarios desarrollarán la capacidad para tomar decisiones y detectar oportunidades mediante asesorías, mentorías y laboratorios empresariales. Con el fin de mejorar el proceso de crecimiento y fortalecer las habilidades gerenciales del empresario. En Impacto Positivo les proporcionaremos conocimientos y herramientas para que desarrollen habilidades, mejoren su propuesta de valor, potencien su plan de negocio, diversifiquen sus estrategias de marketing e impulsen sus sueños. Los empresarios destacados que obtengan los mejores puntajes por subregión, podrán acceder a conexiones, pasantías con empresas reconocidas del sector y participarán en una rueda de negocios que se llevará a cabo durante el cierre del programa. Inscríbete a través de generaciones arrobasconfenalcuantioquia.com o escanea este código QR. Juntos seguiremos creando oportunidades, trabajando por el desarrollo, la inclusión y el bienestar de nuestra región. Juntos seguiremos creando oportunidades, trabajando por el desarrollo, la inclusión y el bienestar de nuestra región.